Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la cuarta y a la clase final de las clases de los rudimentos de la libertad. Desde esta noche, usted va a ser un graduado de los rudimentos de la libertad. No vamos a tener un servicio de graduación, pero usted va a estar mejor posicionado para atender a una conferencia de Kairos, ya sea que usted vaya a una a Dallas o espere a la que va a suceder aquí. El propósito para estas cuatro clases que usted ha tomado es proveer una fundación para darle un contexto del cual usted, yo creo, pueda usted interpretar mejor lo que sucede en las conferencias. Así que debemos de felicitarlo por completar el proceso. Esta noche nosotros vamos a hablar acerca de una división de trabajo, mi parte y la parte de Dios. Antes de ir ahí, tomemos un minuto para orar juntos. Padre, esta noche nuestros corazones están agradecidos y honestamente asombrados de que haya una parte que tú tengas que hacer. Certeramente no estás bajo ninguna obligación a hacer eso por nosotros. Es solo por tu gracia y por tu misericordia de que nosotros hemos sido amados y salvos y que hemos recibido sanidad. Gracias por perseguirnos. Gracias por amarnos a lo máximo. Y yo oro que mientras que nosotros hablemos acerca de nuestros papeles respectivos en el proceso de sanidad, tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué yo caracterizo nuestra sanidad, nuestro movimiento hacia ser completados como una división de labor por esta razón? Dios nos ha creado de tal modo que nosotros tenemos la oportunidad y honestamente la expectación está sobre nosotros de que nosotros participaremos en nuestra propia sanidad. Esta no es una experiencia pasiva. Esta no es una experiencia donde nosotros nos ponemos delante de Dios y decimos, Señor, hazme que me sienta mejor. En su providencia y en su sabiduría, Él ha determinado que nosotros vamos a jugar un papel activo en eso y que van a ver aspectos en nuestra sanidad que solamente Dios puede hacer, pero de igual manera van a ver aspectos en nuestra sanidad que solamente nosotros podemos hacer. Dios no va a usurpar nuestro papel. Él no nos va a quitar nuestra responsabilidad. Él no va a forzarnos a hacerlo. Él va a esperar. Él va a atraernos a través de su gracia a sí mismo. Pero hay un esfuerzo cooperativo entre la obra del Espíritu Santo y la obra de nuestra alma también. Algunos nos puedan preguntar, ok, si hay una división de labor, de trabajo, ¿cuál es la línea de división? ¿Cómo sabemos cuál es la parte de Dios y cuál es nuestra parte? Bueno, esa pregunta puede ser respondida de una manera muy amplia, pero no de una manera muy específica. Usted no va a encontrar un manual en ningún lado que diga, esto es lo que Dios hace y esto es lo que yo debo de hacer. Las verdades que yo voy a estar compartiendo con usted esta noche están enraizadas seguramente en las Escrituras, pero también son el producto de observación por muchos, muchos años de personas que han pasado a través de experiencias de sanidad, moviéndose hacia lugares donde ellos han sido completados. Porque Dios es soberano, Él puede escoger obrar en cualquier situación como a Él le agrade. Puede hacer que Él traiga plenitud en mi vida de una manera y plenitud en su vida de una manera completamente diferente. Sin mencionar las múltiples cosas de las cuales estamos siendo sanados. No hay dos personas que son idénticas, no hay dos heridas o equipaje o cualquier cosa que nosotros traemos al proceso de sanidad. Ninguna de esas cosas son iguales. Todos venimos de diferentes familias, todos hemos tenido experiencias únicas que nos han moldeado, que nos han dado una perspectiva en particular, un entendimiento en particular. Así que cuando hablamos acerca de, literalmente, millones y millones de personas a través de la historia, Dios tiene mucho con qué trabajar, muchas situaciones con las cuales trabajar. Pero porque Él es Dios, Él es perfectamente capaz de trabajar con todas esas situaciones. Así que mientras que hablamos acerca de la división de labor esta noche, yo quiero que mantenga en mente de que nosotros estamos pintando con una brocha muy amplia. Hablando generalmente, la división que yo voy a estar compartiendo con usted esta noche es verdad. ¿Habrán excepciones en el camino? Bueno, por supuesto. Dios tiene el derecho de hacer excepciones cuando sea que Él quiera hacer eso. Mientras que nos movemos a través de la noche, vamos a estar hablando acerca de tres diferentes tópicos. Para empezar, yo quiero proveerle a usted lo que yo llamo la imagen amplia. Es el contexto para entender la división de labor. A menos de que nosotros entendamos completamente este contexto, no vamos a ser capaces de entender las maneras más particulares en las cuales la labor está siendo dividida. Entonces nos vamos a mover hacia una sección que habla acerca de la parte de Dios, qué es lo que Él hace en el proceso de sanidad. Y finalmente vamos a ver a nuestra parte, cuál es el papel que nosotros jugamos en nuestra propia sanidad. Así que el punto de comienzo es la imagen amplia, adquiriendo perspectiva, adquiriendo un contexto. Yo quiero que la mejor manera de entenderlo es de esta manera. Antes de que nosotros podamos entender completamente qué es lo que sucede en la vida de cualquier individuo, primero debemos de entender qué es lo que Dios está haciendo en una escala cósmica. Porque se da cuenta, cuando Adán y Eva cayeron en el jardín de Edén, no solamente impactó a Adán y a Eva, no solamente impactó a los seres humanos, no. Toda la creación fue impactada por la caída. El pecado ha impactado a toda la creación. Pablo habla muy elocuentemente en Romanos acerca de cómo la creación gime anticipando la salvación, la plenitud, la sanidad y el ser completada. Así que mientras que Dios trae la reconciliación entre sí mismo y el mundo, si usted estuvo aquí esta mañana, usted escuchó a Soli hablar acerca de ese ministerio de la reconciliación, no solamente es entre Dios y usted, es entre Dios y toda la creación. Pero el modelo es muy similar. Así que queremos entender lo que Dios está haciendo en una escala cósmica para poder entender mejor lo que Él está haciendo en una escala individual. Yo creo que la mejor manera de hacer eso, el punto de comienzo, para entender esta división cósmica de labor, es entender la noción del reino. Reino. Específicamente, reino, como ha sido revelado a nosotros en las Escrituras. La Biblia es la historia de la sanidad de la creación. Toda la creación. Nosotros y todo lo demás. Y el motivo que la Biblia usa para comunicar esta sanidad y esta reconciliación es el motivo del reino. De hecho, la historia de la Biblia puede ser resumida en una sola oración. Dios está edificando un reino de personas redimidas para sí mismo. Dios está edificando un reino de personas redimidas para sí mismo. Ese es el mensaje de toda la Biblia desde el Génesis hasta las revelaciones en una sola oración. y lo que yo quiero hacer por los siguientes minutos es repasar las Escrituras desde Génesis hasta las revelaciones para mostrarle a usted este hilo común del reino pasando a través de todos los libros de la Biblia. y cómo ese hilo del reino revela la obra de sanidad que Dios está haciendo en una escala cósmica. En su hoja de trabajo, ahí usted debiera de tener, en la página uno, como dos tercios hacia abajo, la palabra reino repetida como ocho veces. ¿Estamos todos en la misma página ahí? Así que esta es la Biblia dividida en ocho secciones grandes y estas secciones están viniendo en orden, el orden en la cual las Escrituras están escritas desde Génesis hasta Revelaciones. Y la primera cosa que entendemos acerca del reino es el patrón del reino, creación. Cuando Dios creó por primera vez el libro de Génesis, ¿qué fue lo que Él declaró que era esa creación? ¿Alguien? Buena. Eso es correcto. Él dijo, esto es bueno. Esto es muy bueno. Así que cuando Dios pone su estampa de aprobación sobre algo, eso me dice a mí que realmente no se puede mejorar. Si Dios dice que es bueno, es tan bueno como va a llegar a ser. Provería para nosotros entonces el patrón, el patrón universal y eterno para cómo debiera deberse un reino. Si usted piensa acerca de Dios siendo el rey y Él va a gobernar sobre un dominio, Él crea ese dominio para sí mismo, el cual nosotros llamamos creación, y Él declara que eso es algo bueno. Así que encontramos el patrón original de Dios acerca de cómo debe de operar el reino en el libro de Génesis. También en el libro de Génesis encontramos la historia de un reino que pereció y esa sería la caída. Cuando Adán y Eva tomaron control en sus propias manos, cuando ellos escogieron no creerle a Dios y creerle a las palabras de la serpiente, e intentaron afirmarse como Dios, ellos esencialmente dijeron, nosotros no estamos interesados en tu patrón. Creemos que nos gustaría desarrollar nuestro propio patrón. Así que comieron de la fruta y así como Dios había declarado, todo lo que habían disfrutado hasta ese punto pereció y lo perdieron todo. Gracias sean dadas a Dios de que Él no sacudió sus manos y sus pies y se apartó de ellos, aunque certeramente Él hubiera estado bajo sus derechos si hubiera hecho eso. En vez, Dios prometió la venida de un nuevo reino. Y la figura que simboliza por primera vez esto en las Escrituras es Abraham. En Génesis 12, 1, Dios se acercó a este hombre llamado Abraham, quien vivía en Mesopotamia. Él era el hijo de un hombre quien era el sumo sacerdote del Dios de la luna. Y la expectación era de que algún día Abraham, como él se llamaba entonces, iba a tomar el lugar de su padre como el sumo sacerdote de este Dios de la luna. Pero de la nada, Jehová se le apareció a él, el Dios que nosotros conocemos como Jehová, se le apareció a él y le dice, Abraham, yo quiero que te vayas de aquí, yo quiero que te vayas de la casa de tu padre, de tu hogar, de tu país, y que vayas a la tierra que yo te mostraré. Y una y otra vez, Dios le promete a Abraham que si tú caminas conmigo, si tú me obedeces, a través de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. No solamente Abraham recibe una promesa de ser bendecido personalmente, pero Dios le dice a él, yo voy a bendecir a todo el mundo a través de ti. Y es en la historia de Abraham en la cual encontramos la primera insinuación de la promesa del reino. Abraham se volvió padre de la nación de Israel. Y en Israel nosotros vemos lo que usted pueda llamar un prototipo del reino. Es como que si en el Antiguo Testamento Dios está proveyendo para nosotros una prevista de cómo él quiere que este nuevo reino se vea, donde él está en el centro, donde él guía y las personas siguen. Pero porque él tiene que trabajar con seres humanos pecaminosos, es una situación complicada. Los israelitas son fieles un día e infieles el otro. Vienen corriendo detrás de Dios pidiendo perdón y ayuda y se los da y se dan la vuelta y adorar a ídolos. así que Dios tenía sus manos llenas trabajando con estos seres humanos pecaminosos. Pero a través de toda la mitad del Antiguo Testamento vemos un prototipo de cómo Dios quiere que el reino se vea. no como se va a ver pero un prototipo tratando de ayudar a las personas a entender que yo quiero que mi relación con ustedes sea diferente. Así como yo he escogido esta nación llamada Israel y los he separado y los he hecho radicalmente diferentes a toda otra nación alrededor, yo quiero hacer eso con cada uno de los individuos quien es un miembro de mi reino. Quiero que tú seas radicalmente diferente porque tú vas a ser escogido por mí. En la segunda mitad del Antiguo Testamento vemos a este reino profetizado. Esa es la razón por la cual usted tiene la lista larga de lo que se llaman los profetas mayores y menores. Los profetas mayores son los grandes libros Isaías, Jeremías y Ezequiel. A veces Lamentaciones y Daniel son incluidos en ese grupo y los profetas menores es un grupo de 17 libros más pequeños. Abdias, Joel, Oseas, Agueo, todo a través de la segunda mitad del Antiguo Testamento. Y una de las responsabilidades primordiales de estos profetas era de continuamente apuntar hacia y profetizar acerca de que un nuevo reino estaba por venir. Estén atentos. Dios va a hacer algo nuevo en medio de nosotros. Algunas personas recibieron esas nuevas con gozo y alegría y esperaban con ansia ese día. Otros odiaban las nuevas y como resultado mataron a los profetas. Pero a través de ellos Dios estaba profetizando que este reino iba a venir y finalmente vino. el reino se volvió presente en la persona de Jesús. Y Jesús fue muy claro acerca de esto. Él hace una referencia al reino muchas veces en el Evangelio aún diciendo el reino de Dios está aquí. en otras palabras yo soy el reino yo estoy inaugurando esta cosa nueva que Dios quiere hacer. Yo estoy trayendo a la existencia un reorden completo de la creación a través de mi muerte y mi resurrección yo voy a corregir lo que Adán y Eva arruinaron. y este reino no tendrá final. Este reino no es iniciado por cualquier hombre o cualquier mujer. No, este reino está siendo iniciado por Jesucristo el Dios hombre plenamente Dios plenamente hombre la segunda persona de la Trinidad y este reino no tendrá fin. El reino es predicado desde el tiempo de la resurrección hasta ahora. Nosotros estamos en esa séptima porción del desarrollo del reino donde se nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ir a todo el mundo y compartir el Evangelio. Eso es lo que todo libro de la Biblia desde Hechos hasta Judas de eso es de lo que se tratan. Se tratan acerca de proclamar la llegada de este nuevo reino y nosotros creemos que algún día el reino será perfeccionado. Sucederá que Dios plenamente y completamente redimirá a este mundo quebrantado en el cual vivimos y leemos acerca de eso en el libro de revelación. y eso es lo que todavía estamos esperando es la redención plena y final la manifestación completa del reino que Dios ha estado edificando y planificando y preparando para cada uno de nosotros. durante su tiempo en la tierra como yo dije Jesús hizo una referencia a esta noción de reino y como nosotros podemos ser parte de este reino varias veces. Yo tengo dos pasajes para usted uno de Marcos y uno de Juan en Marcos 1.15 Jesús dijo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio. En otras palabras aquí está y yo lo estoy trayendo y todo lo que usted tiene que hacer para ser un miembro de este reino es arrepentirse de sus pecados y creer en mí. Su ciudadanía ha cambiado en ese momento. En Juan 3.3 Jesús dijo en verdad en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino solamente está disponible a aquellos quienes han nacido de nuevo quienes han entrado a una relación que cambia la vida una relación con Jesucristo. Y finalmente en Juan 18.36 Jesús fue muy claro mi reino no es de este mundo yo estoy trayendo algo enteramente nuevo yo voy a tomar todo acerca de la creación que se ha quebrantado y todo acerca de ti como un individuo todo acerca de ti que ha sido quebrantado y voy a redimirlo y voy a corregirlo y como un ciudadano de este nuevo reino tú caminarás en una vida plena. Juan 10.10 yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Jesús está diciendo ven únete a mí apártate de este reino quebrantado y ven y únete a mí en este reino nuevo. Ahora yo no me sorprendería de aprender de que algunos de ustedes están centrados ahí preguntándose a ustedes mismos bueno Dan esa puede ser una lección bíblica muy interesante pero qué tiene que ver con mi sanidad personal y mi bienestar bueno en la segunda página bajo la sección llamada nuestra parte yo voy a explicar por qué esta noción de reino es tan tan importante para nuestra sanidad el tema principal para nosotros cuando estamos hablando acerca de nuestra parte el tema principal para nosotros es un tema de ciudadanía ciudadanía nuestra responsabilidad en nuestra redención es aprender a vivir como ciudadanos del reino de Dios Pablo escribió muy elocuentemente acerca de esta transición en Efesios 2 19 así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois cociudadanos de los santos y sois de la familia de Dios ustedes ya no le pertenecen a este mundo antiguo y quebrantado ahora ustedes están en el nuevo reino Filipenses 3 20 porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador el señor jesucristo y en colosenses 1 13 porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado como un seguidor de cristo usted es diferente su ciudadanía ha cambiado ahora es una cosa el reconocer eso el estar de acuerdo con eso si yo entiendo y yo entiendo eso que mi ciudadanía ha cambiado pero es otro tema diferente el vivirlo yo he tenido el privilegio de viajar a India por los últimos 10 años yo creo que mi siguiente viaje en julio será mi viaje número 16 y hace 10 años requirió uno o dos tres viajes para que mi mente occidental empezara a entender la noción de que las personas en el este específicamente en India no solamente hacen cosas diferentes de la manera en que nosotros las hacemos ellos piensan de una manera diferente radicalmente diferente ellos no ven a la vida de la misma manera en que usted y yo vemos a la vida cada uno de nosotros venimos a cualquier experiencia que hemos tenido con cientos de suposiciones expectaciones inconscientes entendimientos acerca de cómo las cosas debieran de ser las personas que viven del otro lado del mundo personas quienes viven en India traen cientos y no es que miles de suposiciones y expectaciones que son completamente diferentes a las nuestras por ejemplo una pequeña aquí en el occidente es considerado una señal de cortesía de responsabilidad a un respeto el ser puntual el estar ahí a tiempo si empieza a las 5 de la tarde la cosa educada de hacer es estar aquí por lo menos a las 5 con 4 en India se pudo haber anunciado que un evento iba a empezar a las 5 de la tarde pero si usted es el que va a hablar usted está desperdiciando su tiempo si usted llega a cualquier punto más o menos como a las 6 y media porque nadie va a estar ahí ellos generalmente van a empezar a llegar entre las 6 y media 7 de la noche y no hay un tiempo donde debe determinar no dice de 5 a 6 o 5 a 8 eso raramente es incluido ¿por qué? porque la mentalidad del este la mentalidad india está más preocupada acerca del aspecto relacional de nuestra reunión que del aspecto de tiempo nosotros los occidentales estamos muy conscientes del tiempo estamos muy enfocados en que empezamos en tiempo y terminamos a tiempo usted llega a trabajar a tiempo y usted sale de trabajar a tiempo le decimos a alguien que los encontraremos para un café en Starbucks y llegamos al tiempo adecuado a la hora correcta ese no es el tema ya el tema ya es relación así que nos vamos a juntar cuando nos juntemos y nos iremos cuando es tiempo de irnos y no vamos a ver el reloj ni siquiera una vez solo vamos a ir cuando es tiempo de irnos hace como tres o cuatro años yo tuve que asistir a un joven de India a empezar a adaptarse a vivir aquí otro valor que es diferente entre nosotros y los indios que no hay ningún pensamiento acerca de hacer una línea para nada si usted va al supermercado o si se está subiendo a un avión cualquier cosa que requiere una línea ellos no están familiarizados con esa noción para nada todos se amontonan ahí arriba y reciben servicio cuando usted logra llegar hasta el frente todo hombre y toda mujer por sí mismo y eso es generalmente la manera en que ellos suben y se bajan de un avión cuando están viajando aquí en Estados Unidos en el occidente cuando es tiempo de salir del avión la primera fila se levanta y sale y aun si las personas detrás de ellos ya están listos con su maleta para bajarse ¿qué hacen? se quedan ahí y esperan porque es el turno de los otros de salir y usted no se imaginaría empujar y pasarlos para llegar al frente nosotros simplemente no hacemos eso bueno en nuestro viaje de regreso de India hace tres años tenía yo a un joven sentado junto a mí que iba a la universidad de Houston y estaba muy emocionado porque tenía una oportunidad para estudiar y estar en Estados Unidos por primera vez así que hablamos mucho acerca de las diferencias culturales cuando el avión aterrizó y llegamos a la compuerta y la cola se detuvo él literalmente estaba encaramándose sobre mí para bajarse del avión y yo le dije espérate espérate déjame darte un consejo acerca de vivir en América tú esperas te pones en línea si tratas de hacer las cosas aquí como las hacías en India alguien va a golpearte en la nariz él me vio y me dijo esperar ¿qué? eso es simplemente lo que hacemos créeme por favor espera tu turno bueno yo le cuento esas historias para ilustrar qué tan radical es cuando nos movemos del reino de la oscuridad al reino de la luz todo dentro de nosotros quiere ir de regreso al reino de la oscuridad porque eso es todo lo que nosotros hemos conocido es lo que parece ser natural es lo que parece ser normal la atracción del pecado es poderosa siempre nos está jalando de regreso a la oscuridad y cuando finalmente entramos a la luz nos ciega un poco y realmente no estamos familiarizados aún y no entendemos lo que es correcto y lo que es equivocado lo que es verdad y lo que es falso no conocemos las normas culturales pero el papel más grande que nosotros jugamos en nuestra sanidad es aprender a vivir como ciudadanos en el reino de Dios ¿cómo hace usted esto? usted lee el manual es la palabra de Dios sobre la cual estamos parados la cual provee la fundación para nuestra sanidad es lo que nos enseña a cómo vivir en el nuevo reino la biblia es el manual pero hay un precio que pagar para volverse un ciudadano del nuevo reino usted debe de morir usted debe de morir Galatas 2.20 con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo Pablo está siendo muy explícito acerca de esta noción de que no hay una transferencia del reino de la oscuridad al reino de la luz sin una muerte seguimos a Jesús en nuestra propia crucifixión el punto del bautismo es demostrarle al mundo que nosotros hemos sido crucificados con Cristo hemos sido tomados bajo la muerte y luego hemos sido levantados a una nueva vida nuevos ciudadanos del reino de Dios la explicación más clara de esta transición que Pablo dio se encuentra en Romanos 6 ¿qué diremos entonces? ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado el reino de la oscuridad no es tanto un reino sino que es una prisión somos hechos cautivos al diablo a nuestro pecado a nuestro quebranto a nuestras adicciones a nuestro dolor a nuestras heridas todas las cosas horribles que trajo la caída la única manera de ser liberado de esa prisión y entrar al reino de la luz y la vida es morir a esa parte pecaminosa de nuestras vidas y cuando nos unimos a Jesús cuando entramos a esa relación personal con él es en ese momento que el hombre antiguo la mujer antigua muere y entonces es levantada o levantado a una vida nueva el gran concepto que debemos de entender cuando estamos hablando acerca de mi parte mi papel en el proceso de sanidad comparado al papel de Dios en el proceso de sanidad es entender el reino yo ya no estoy en este reino viejo oscuro pecaminoso desordenado Jesús me ha comprado a través de su sangre a través de su resurrección yo he muerto con él y ahora soy un ciudadano del reino de Dios y por el resto de mi vida yo voy a estar aprendiendo lo que significa ser un miembro de ese reino y yo voy a vivir de tal modo que demuestra que soy un ciudadano de ese reino voy a aprender a pensar como un ciudadano del reino voy a hablar voy a actuar y sobre todo voy a creer y voy a tener fe en el rey del reino y que él me ha traído aquí con un propósito parte del cual es mi redención mi plenitud mi sanidad ahora pasemos el resto de nuestro tiempo hablando acerca de la parte de Dios cuál es la parte de Dios el papel de Dios en nuestra sanidad cuando nosotros transferimos nuestra ciudadanía al reino de la luz nosotros ya no somos empoderados por nuestra carne sino que por el espíritu el momento en que nosotros cruzamos esa línea existe un nuevo amo en nuestro corazón y en nuestras vidas nosotros ya no somos esclavos al pecado sino que nos hemos sometido al señorío de Jesús y es a través de su espíritu que nosotros aprendemos a vivir y a caminar en romanos 8 11 pablo escribe pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros algún día usted y yo seremos resucitados de entre los muertos estos cuerpos en los cuales estamos ahora algún día serán levantados de entre los muertos si el espíritu de Dios vive en nosotros esa es la cualificación primordial para la resurrección es que el espíritu santo more en usted así que yo digo andad conforme al espíritu y no gratificarás los deseos de la carne porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne en otras palabras si usted es un ciudadano del reino actúe como un ciudadano del reino y la manera en que usted hace eso es a través del empoderamiento del espíritu santo que está disponible a cada uno de los ciudadanos del reino aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos ya que vivimos de acuerdo al espíritu sigamos al espíritu yo espero de que usted esté empezando a obtener la impresión de que el papel de Dios en nuestra sanidad tiene algo que ver con el espíritu Jesús fue muy claro cuando dijo que él tenía que regresar al cielo cuando terminara su ministerio terrenal él tenía que regresar ¿por qué? porque él quería que su mensaje del evangelio y el mensaje del poder de su resurrección que fuera por todo el mundo ¿y sabe qué? si Jesús hubiera habitado un cuerpo él no hubiera podido ir por todo el mundo solo un espíritu puede cubrir a todo el mundo así que Jesús dijo que es bueno para usted desde que yo regrese al Padre porque cuando yo regrese al Padre él enviará al espíritu y es el espíritu el cual está disponible a cada uno de nosotros y es el espíritu el que es la llave la clave para nuestra redención y para nuestra plenitud para poder vivir por el espíritu nosotros debemos de ser llenos con el espíritu Pablo le escribió a los cristianos en Éfeso por tanto tener cuidado como andáis no como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos así pues no seáis necios sino entender cuál es la voluntad del Señor y no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino ser llenos del espíritu ser llenos del espíritu bueno ¿qué significa el ser lleno con el espíritu santo de Dios? en algunos respectos depende a quién usted le esté hablando si usted está hablando a algunos géneros de iglesias carismáticas ellos le dirán que el ser lleno del espíritu es el hablar en lenguas esa es la evidencia de que usted ha sido lleno del espíritu de que usted habla en una lengua desconocida otras sectas del cristianismo le dirán no tiene que ver con unas experiencias espirituales que usted pueda tener soñar sueños ver visiones que usted tiene dones espirituales increíbles que dan evidencia de que el espíritu mora en usted yo estaba muy molesto acerca de esta pregunta cuando yo estaba en el seminario acerca de qué significa el ser lleno del espíritu yo escuchaba que las personas se levantaban y daban testimonio de ser llenos con el espíritu de Dios y como esto había cambiado sus vidas radicalmente yo estaba viendo a mi vida y me preguntaba yo debo de ser un cristiano de segunda clase porque yo no estoy obteniendo esta llenura del espíritu así que yo fui a un profesor mío quien desde entonces ha ido ya a estar con el señor pero yo estoy alegre de que él estaba en ese entonces ahí porque lo que él me dijo cambió mi vida yo fui a él y le derramé mi corazón acerca de qué tan molesto yo estaba acerca de todo esto y que sentía de que estaba viviendo la vida de un cristiano de segunda clase y que no tenía lo que todos los demás tenían estaba pidiéndole a Dios diariamente ser lleno del espíritu y él me dejó que lo expresara todo y él me dijo dan la escritura es muy clara que cuando tú te volviste un cristiano tú recibiste todo el espíritu santo que ibas a recibir has sido sellado con el espíritu santo no fue como que Dios te llenó a tres cuartos y luego dijo cuando realmente me ruegues te daré el resto no tú obtuviste todo todo lo que ibas a recibir cuando fuiste salvo él dijo estás viendo a todo esto de la manera incorrecta él dijo el ser lleno del espíritu no es un tema de que tú recibas más del espíritu santo es un tema de que el espíritu santo reciba más de ti ping las luces empezaron a encenderse no se trata acerca de que yo reciba más del espíritu porque yo tengo todo lo del espíritu que voy a recibir es un tema acerca de que yo haga espacio para más del espíritu en mi vida mientras que yo rindo más y más de quien yo soy a él la clave para la vida llena del espíritu es el rendirse es identificar aquellas áreas de nuestras vidas las cuales estamos acaparando para nosotros mismos pecados secretos rencías vicios usted llena el espacio ahí aún pueden ser cosas buenas nuestros hijos son nuestros nosotros vamos a guardarlos y mantenerlos a salvos no se los puedo confiar al señor pero mientras que nos estamos aferrando a estas otras cosas no somos libres para recibir lo que Dios tiene para nosotros y esa es la razón por la cual él nos llama a rendirnos diariamente a él yo no sé si usted pero hay algunas cosas en mi vida que honestamente yo he rendido como 50 veces y las he tomado de regreso 50 veces yo simplemente no puedo aún completamente confiar en Dios para que él tome cuidado de esas cosas en la otra mano hay algunas cosas que yo he rendido completamente a él cuando yo era un hombre joven yo estaba en un camino desenfrenado que iba en una sola vía hacia el volverme un alcohólico mis amigos y yo nos juntábamos con una razón y solamente para una razón y esa era para beber para embriagarnos un sábado en la mañana después de una noche que bebí demasiado en un viernes en la noche yo estaba en el trabajo yo era el primero en llegar a el trabajo y estaba trabajando en un panel de control y estaba pensando acerca de lo que había sucedido la noche anterior y estaba pensando acerca de cómo eso probablemente no se alinea con la manera en que Dios quisiera que yo viviera y escuché una voz que decía Dan eso no es para ti y me di la vuelta y vi pensando de que a lo mejor era mi jefe diciéndome que estaba trabajando en el control de panel equivocado pero no había nadie ahí y en un instante yo sabía que el beber no era para mí no he bebido desde entonces esa es una de las rendiciones más fáciles que yo hice hay otras rendiciones que no han sido tan fácil nuestra parte en todo esto es vivir como ciudadanos del reino la parte de Dios es proveer su Espíritu Santo mientras que nosotros hacemos espacio para Él en nuestras vidas por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia una de las cosas que usted va a experimentar cuando usted atienda la conferencia de Kairos es un reto de pensar y creer diferentemente de lo que usted piensa ahora eso será una clave tan grande al proceso de redención de cambiar lo que creemos de cambiar lo que pensamos nuestro entendimiento de lo que significa el ser perdonado de perdonar de vivir como un ciudadano del reino y van a haber días en los cuales usted se despertará y se dirá a usted mismo eso es absolutamente lo que yo quiero hacer esa es mi prioridad el ser un ciudadano del reino lo quiero más de lo que quiero cualquier cosa pero también van a haber días en que usted se despertará y la última cosa que usted va a querer hacer es vivir como un ciudadano del reino esa parte de usted que es egoísta malvada pecaminosa adictiva herida va a empezar a reafirmarse y usted va a empezar a pensar ¿para qué me molesté con estas cosas del reino? para empezar a mí me gusta ser malo a mí me gusta ser adicto a mí me gustan mis heridas el diablo es tan capaz de torcer nuestra manera de pensar de las maneras más extrañas y la última cosa que usted va a querer hacer es orar en esos días de ser recordado señor yo ya no le pertenezco a eso yo soy nuevo así que que hace en esos días cuando en toda honestidad si usted absolutamente tiene que decir la verdad lo único que usted puede decir es yo no quiero vivir como un ciudadano del reino bueno ese mismo profesor quien me enseñó acerca de lo que significa el ser lleno del espíritu predicó un sermón acerca de este tema una vez durante la capilla y él confesó de que él tenía sus días en que él no quería orar y él compartió con nosotros de que fue su práctica y él nos animó a que nosotros hiciéramos lo mismo en esos días él se pone delante del señor y dice yo te confieso que yo no quiero vivir como un ciudadano de tu reino yo no quiero vivir como alguien que ha sido crucificado con Cristo y levantado para una vida nueva yo no lo quiero así que te estoy rogando señor por favor ayúdame a querer querer eso fue otro momento grande de ajá para mi vida hasta ese punto yo era un prisionero a mis pensamientos y mis sentimientos y pensaba si en un día yo no siento orar bueno no siento orar a lo mejor mañana va a ser diferente de repente mis ojos fueron abiertos y dije no algo puede ser hecho acerca de eso yo puedo reclamar mi ciudadanía yo puedo vivir diferentemente solamente tengo que cambiar mi oración señor yo no quiero pero por favor ayúdame a querer querer no solamente usted no va a creer no hacerlo algunos días sino que el enemigo de nuestras almas va a estar ahí suspirando en su oído toda razón por la cual usted no debiera de hacerlo y porque usted no puede hacerlo porque usted no puede ser un miembro del reino de Dios pero Dios tiene algo diferente que decir acerca de este tema y él va a ser fiel y él va a estar ahí para usted yo estoy emocionado por usted mientras que usted se lanza en este viaje yo sé que el señor tiene grandes cosas guardadas para usted y yo estoy esperando con ansia el vivir mi vida en medio de co-ciudadanos del reino oremos juntos padre gracias por sacarnos del reino de la oscuridad al reino de la luz gracias por la muerte y la resurrección de tu hijo que hizo eso posible gracias por tu espíritu santo quien diariamente nos da poder para vivir esa ciudadanía yo oro por mí mismo y por mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos que cada momento de todos los días estemos conscientes de quien nosotros somos y a quien le pertenecemos y que nosotros busquemos a tu espíritu santo para que nos empodere a ser las personas que tú nos has llamado y nos has creado a ser de modo que nosotros estemos preparados para recibir todo el bien y toda la esperanza y toda la sanidad que tú tienes para nosotros y ofrecemos nuestra oración en el nombre de Jesús amén y amén gracias y que Dios le bendiga y que Dios